Te llamé, hoy te ha sumado, te lo amamos, a dar el ver, a que la noche nos juramos, voy a pedirte, de regreso, de mi, hoy te soy, de ti, pero no haces mucho más. Voy a pedirte, de morir a, en regreso, de mi, hoy te soy, de ti, pero no haces mucho más. 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 El destino nos separó Y vivimos en porca calle Ella me dice que no estás No soy tan solo mamarracho Que te quiere pasar Mamarracho, mamarracho El menor de soledad Siempre entrega su cariño Y el amor nunca será Mamarracho, mamarracho Y el destino en que yo amara Pero en un día se ponga En la boca del llenar Si llora por mí ¿Será porque me quieres? A que se le cae la manada, se le poncía Si llora por mí ¿Será porque me tragas? No llora por mí No llora por mí La vida es así Porque has quedado sola Y hoy llora por mí Porque has quedado sola Y la vida es así Porque has quedado sola No llora por mí Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengas que llorar Aunque tengas que llorar Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Es mejor que terminemos Aunque tengas que llorar Que tengas que llorar Que tengas que llorar Que tengas que llorar Porque no vale la pena Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengas que llorar Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengas que llorar Porque ya la lluvia terminó Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está Azul para tu luz Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está Azul para tu luz Ya la lluvia terminó Ya la lluvia terminó Ya la lluvia terminó El cielo ahora está Azul para tu luz Ya la lluvia terminó Ya la lluvia terminó Ya la lluvia terminó El cielo ahora está Azul para tu luz El cielo ahora está El cielo ahora está Y ya la lluvia terminó La lluvia terminó Ya la lluvia terminó El liceo mundo es aquí en La Encia ¡Gracias!